Hola, amigues. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lilo Letona. Hoy vamos a hablar sobre tonos y semitonos. Esto es parte técnica y matemática de la música. No se asusten por la palabra matemática. Quiero que sepan que no es tan complicado y que solo necesitamos poner atención y practicar. Recuerden que la música es un sentir de la expresión humana, así que disfrútenla. Vamos a empezar por los tonos. Un tono es un intervalo musical que equivale a un sexto de la octava, o sea, la sexta parte de una octava. Esta es la explicación técnica. Básicamente viene a ser el espacio que hay entre dos notas que van seguidas. ¿A qué me refiero cuando digo que es la sexta parte de la octava? Por ejemplo, una octava es el espacio que hay entre do y do. Para que me entiendan, entre do y do hay ocho teclas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, recuerden que entre mi fa y si do hay medio tono. Esto lo hablé en el video anterior y les recomiendo que vayan a verlo porque lo que voy a explicar requiere que entiendan bien las notas musicales. Así que si tienen dudas sobre este tema, vayan al video de notas musicales. Se los dejo acá arriba. Volviendo a la explicación. Debido a que entre mi fa y si do hay solo medio tono, la escala queda compuesta por seis tonos. Vamos a verlo. Entre do y re hay un tono. Sería nuestro primer tono. Segundo tono entre re y mi. Tercer tono entre mi y fa sostenido. Cuarto tono entre fa sostenido y sol sostenido. Quinto tono entre sol sostenido y la sostenido. Y sexto tono finalmente entre la sostenido y do natural. Ahora vamos con los semitonos. La mitad de un tono es un semitono. Equivale a una doceava parte de la octava. Imaginen que tenemos seis bolitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cada una de estas bolitas simboliza un tono. Si partimos cada una de estas bolitas a la mitad, o la dividimos a la mitad, vamos a obtener doce partes. Cada una de estas doce partes equivale a un semitono. Es así como la escala se compone entre seis tonos o doce semitonos. Como pueden ver, dos semitonos forman un tono. Todas las escalas están compuestas por esta cantidad de tonos y semitonos. Sin embargo, solo la escala cromática toca todos los semitonos. Son los tonos y semitonos los encargados de nombrar los intervalos musicales. ¿Qué es un intervalo musical? Es la distancia que hay entre dos notas. Por ejemplo, entre do y mi, fa y la, sol y si. Cualquier espacio que haya entre dos notas. Veamos en el piano. Hay dos formas de medirlos. Cualitativamente, ¿qué es por qué notas son? Por ejemplo, entre do y re, tenemos una segunda, porque solo involucra dos notas. Uno, dos. Entre do y mi, tenemos una tercera, porque existen entre do y mi, tres notas. Uno, dos, tres. Entre do y fa, tenemos una cuarta. Uno, dos, tres, cuatro. Entre do y sol, tenemos una quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así sucesivamente. Al final, entre do y do, tenemos una octava. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho notas entre do y do. La segunda forma de verlo es cuantitativamente, o sea, por tonos y semitonos. Todos los intervalos tienen un número específico de semitonos que los conforma. El número de semitonos nos va a indicar el apellido, por así decirlo, del intervalo. Puede ser mayor, menor, aumentado o disminuido. En resumen, primero nombramos el intervalo con la forma cualitativa y luego le ponemos el apellido con la forma cuantitativa. Esta es la tabla de intervalos por semitonos. Para los que quieran descargarla y hacerla, la voy a dejar colgada en la cajita de descripción. Igual también pueden googlear y van a encontrar varias. Veamos la tabla. Dice, segunda menor, un semitono. Segunda mayor, dos semitonos. Tercera menor, tres semitonos. Tercera mayor, cuatro semitonos. Cuarta justa, cinco semitonos. Cuarta aumentada, seis semitonos. Quinta disminuida es igual que cuarta aumentada, seis semitonos. Quinta justa, siete semitonos. Quinta aumentada, ocho semitonos, al igual que la sexta menor. Sexta mayor, nueve semitonos. Séptima menor, diez semitonos. Séptima mayor, once semitonos. Y finalmente, como ya hemos dicho, octava justa, dos semitonos. Veamos unos ejemplos. Acá tengo la clave de sol, que es la encargada de darnos el nombre de las notas. Y el primer ejemplo es do, mi. Empezamos por saber qué distancia hay entre esas dos notas. Esto lo hacemos con el método cualitativo que les acabo de explicar. Veamos en el piano. Do, re, mi. Hay tres notas entre do y mi. Por lo tanto, esto equivale a una tercera. Ahora necesitamos saber qué tipo de tercera es. Esto vendría a ser el apellido del intervalo. Veámoslo con el método cuantitativo, que consiste en contar el número de semitonos que hay entre las dos notas. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro semitonos entre do y mi. Fijándonos en nuestra tabla, el intervalo que tiene cuatro semitonos es una tercera mayor. De esta forma, podemos saber qué intervalo tenemos. Vamos con el segundo ejemplo. Fa, si. Primero tomamos el método cualitativo, que consiste en ver cuántas notas hay entre fa y si. En el piano, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro notas entre fa y si, lo que nos dice que esto es una cuarta. Ahora necesitamos saber con el método cuantitativo qué tipo de cuarta es, o lo que vendría a ser el apellido, como les dije antes, el apellido del intervalo. Entonces, contamos los semitonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto es una cuarta que tiene seis semitonos. Según nuestra tabla, la cuarta que tiene seis semitonos es la cuarta aumentada. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos do, si. Vemos cuántas notas hay entre do y si. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete notas. Lo que nos demuestra que esto es una séptima. Ahora queremos saber qué tipo de séptima es. Entonces, vamos al método cuantitativo y contamos los semitonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once semitonos entre do y si. Según nuestra tabla, el intervalo que tiene once semitonos es la séptima mayor. Entonces, le colocamos el apellido, o mejor dicho, el tipo de intervalo que es. Bien, vamos con un último ejemplo. Tenemos la re. Vemos qué distancia hay entre la y re. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos una cuarta. Y ahora necesitamos saber qué tipo de cuarta es. Para lo que vamos a contar los semitonos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es una cuarta de cinco semitonos. Según nuestra tabla, esto es una cuarta justa. Este es el método que vamos a seguir. Primero, cualitativamente, vemos qué notas son, cuántas notas hay entre las dos notas que nos están pidiendo. Y luego, el método cuantitativo, que es contar los semitonos para saber qué tipo de intervalo vendría a ser. Esta es una parte de la música que requiere de la matemática. Hay otras partes que también la usan, como por ejemplo la subdivisión rítmica o la fisionomía de un sonido, que son temas que abordaremos más adelante. Pero como pudieron ver, no es nada excesivamente complicado y yo voy a estar acá para ayudarles. Recuerden que las clases de teoría musical son básicas para aprender este y cualquier otro instrumento y además reforzar nuestros conocimientos musicales. Así que ánimos. Si tienen alguna duda, no olviden que pueden dejarla abajo en la cajita de comentarios. Y para seguir aprendiendo, no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de estos tips musicales. Para más sobre acordeón, música, circuitos, juguetes y todo mi trabajo en general, les dejo acá mis redes sociales. Pueden seguirme y nos vemos en el próximo video.